De mi Cadillac Por suerte vino un día un amigo y me ofreció Un auto todo viejo que por ahí apareció Y mientras arregla la mercadilla Yo he cruzado mi Cachibache Yo quiero vacinar mi Cachibache Saliendo del taller me encontraba desganado Confieso que yo estaba un poquito avergonzado Yo iba por la calle manejando y mirando Y así es que yo apliqué mi Cachibache Muy pronto una chica me hizo señas de parar Miré mi Cachibache y no supe que pensar Y ya que estaba arriba comencé acelerando Cachibache mamá La chica quiso andar en Cachibache Y muchas otras chicas que en la calle encontré Que gustaban del auto muy contenta la llevé Me fui acostumbrando y también me fui gustando Cachibache mamá Yo quiero conservar mi Cachibache Yo quiero conservar mi Cachibache Gracias.